Pero ojo, con cuidado, porque las compras navideñas ya están empezando a generar también un llamado porque no se están cumpliendo las normas de bioseguridad. Por eso vamos a ir con Nicole Buitrago para que nos cuente cuál es ese llamado que están haciendo los epidemiólogos. Nicole, ¿se están cumpliendo las normas de cuidado? Buenas tardes, Juanita. Pues los saludos desde el corazón del comercio de Bogotá, desde San Victorino. Y para responderle su pregunta me voy a ir directamente con imágenes. Este es el panorama a esta hora en el centro de Bogotá. Esta aglomeración que ustedes están viendo en pantalla se extiende prácticamente hasta la Plaza de la Mariposa. Y no, no se están cumpliendo las medidas de bioseguridad. Las personas están dentro de esta aglomeración sin tapabocas y, por supuesto, sin distanciamiento social. Los expertos advierten que de seguir de esta manera estaríamos mucho más cerca a un cuarto pico de la pandemia. Aglomeraciones, personas sin tapabocas, cero distanciamiento, paso de dinero y objetos de mano en mano, escenarios que encienden las alarmas en el país en materia de salud. Vemos con preocupación desde el punto de vista epidemiológico las actuales imágenes de aglomeración y pérdida de toda la educación que se ha logrado durante los últimos dos años. Hemos visto personas que se aplican gran cantidad de antisépticos en las manos y alcohol, pero se meten a una aglomeración. Eso no sirve. Pero al parecer, a una gran mayoría se les ha olvidado ese detalle. Tengo las dos dosis de vacunación. Uy, no sé. No mentiras porque realmente, pues, no, está haciendo calor y eso también es muy sofocante. Después de un año de altos picos de contagios con COVID, fallecimientos y confinamientos estrictos, las familias esperan reencontrarse para celebrar Navidad y Nochebuena. Sí, obligatoriamente es necesario que nos reunamos en espacios cerrados, que abramos las ventanas y mejoremos la ventilación. Un millón 294 mil personas mayores de 50 años no se han vacunado y ocho millones no han acudido por el refuerzo. Los mayores de 50 años, porque ahí es donde hay que salvar vidas, ahí es donde posiblemente podemos encontrar mayor riesgo de enfermedad y de muerte. La ocupación en las unidades de cuidado intensivo ya empieza a tener un aumento leve, pero preocupante. La mayoría de los enfermos que están ingresando son predominantemente no vacunados. La recomendación de las autoridades es insistente. Cuídense. Por más fiestas navideñas y reactivaciones, el COVID sigue presente. La pandemia no ha terminado. Hace pocos minutos la personería de Bogotá alertó al distrito en vista de esta situación, pues según la personería no hay controles estrictos para mitigar el riesgo de contagio en estas zonas comerciales, especialmente en San Victorino. Esto es lo que ha dicho el personero. Trabajo mucho más articulado, que permita condiciones de bioseguridad adecuadas, que mejore la seguridad del sector, pero que también permita un desarrollo por parte de los vendedores formales como de los vendedores informales en el sector. En este momento solo 27 millones de colombianos tienen su esquema completo y recuerde que aún usted estando vacunado puede contagiarse de nuevo. La vacuna solo mitiga el riesgo de llegar a una UCI. Me despido con estas imágenes desde el centro de Bogotá. Nicole Buitrago, Noticias Caracol.